Una mesa en la Provenza, médica a la fuerza. O si les passages viens, c'est notre écriture. Ce qui est tout tracé, ce n'est que le passé, l'avenir... Sous-titrage ST' 501 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 ¿Puede oírme? ¿Cómo se llama? Soy el padre Talusi. ¿Cuándo nació usted? El milenio pasado. Aquí, en Talón. Deme la mano derecha. La izquierda. Muy bien. Ahora aprieta con fuerza. Eso es. ¿Siente dolor en el pecho? ¿Le cuesta respirar? Ojalá se recupere. Intente sonreírme. Venga, ahora trate de levantar los dos brazos a la vez. Rápido. Dificultad para respirar, dolor en el pecho, pulso 130, vuelve a ser regular, eso es bueno. Parece infarto de miocardio. Muchas gracias. La próxima vez, mejor diga la verdad. Octavo mandamiento, ¿lo ha olvidado? Pero... Merci. Ale. Leyn... Leyn... Gracias. ¿Mi abuelo era bueno? ¿Mi abuelo era bueno? Gracias. Pues ya está, volvemos a Hamburgo. ¿Ya? Ya. Pero mamá, si acabamos de llegar. No tengo más días libres. No tengo más. Quiero ir a ver a la abuela. Un claro infarto de miocardio. Bueno, vas de accionado de maravilla. Sigues siendo una Gilbert. Estoy orgulloso. ¿Me arrastras hasta aquí y no apareces? Era tu hermano. ¿No dijiste algo de cerrar asuntos? Sí, era mi hermano. ¿Qué pasa con los demás? Caterine, Thierry, mis primos y primas. Tu padre tenía carácter, lo sabes. Eso es quedarse corto. Ella se ha ido sin más. Bueno, pues ya está. Volvemos a Hamburgo. Oye, y yo, llévame con tres. Ahí vive tu abuela. ¿Lo ves? Mira. ¿En ese casoplón? Sí. ¿Ella sola? Sí. Tiene espacio. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer de pequeño? Siempre estaba correteando por los olivares. Qué bonito. ¡Bercy! ¿A dónde vas? ¡Elia! ¡Vamos, no te escapes! ¡No borras! Bienvenida a casa. ¡Bercy! A por tu hija vas a tener que ir tú. ¡Bercy! ¡Bercy! Lía. Hola. 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 ¡Gracias! ¿Cómo vas? ¡Vero! ¡Teres! No sabía que venías. ¡Frank me obligó! ¡Frank! ¡Claro! ¿Qué tal el viaje? No nos ha llovido. Qué bien. ¿Cuánto os quedáis? Nada, nos volvemos ya. Un detalle que me avisarás. Pensaba hacerlo. ¿Sí? ¿Cuándo? ¡Mamá! ¡Yo duermo aquí! ¡Lía! Era un bebé pequeñito y ahora está grandísima. Cumple cada año, ya tiene once. ¡Lía! ¿Brindamos? ¿Por qué? Por la vida. Hoy tu intuición te ha hecho actuar como una gran médica. No lo habrías mejorado. Soy enfermera. Enfermera sobrecualificada, bienvenida a casa. Ya no hay convite de funeral, pero bueno. Mucho mejor. ¡Mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tú ni habías nacido! ¡Gracias! 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 Pero, ¿tienes visita? Buenos días, doctora Gilbert. Buenos días. Qué gran noticia que esté aquí. ¿Se acuerda de mí? Era paciente habitual de mi padre. Me pasa algo en la garganta. Me cuesta tragar, me encuentro mal y al baño no puedo. Alto, alto. ¿Arthur, no? Sí, soy doctor. Ha habido un malentendido. Yo no soy médica. Da igual, le ha salvado la vida al cura. Toma. Gracias. Arthur, valoro su confianza en las habilidades médicas de los Gilbert, pero no trabajo aquí. Regreso a Hamburgo, vivo en Alemania. Arthur, vaya a ver al doctor Simón. ¿Quién es el doctor Simón? No me fío de él. Le habrá sentado mal algo que comió. Tómese diez gotas de esencia de eneldo de oro. Eso siempre ayuda. Ese mata sanos. El doctor Simón no tiene ni un pelo de médico. Este no es su sitio. Au revoir. Au revoir. ¿Qué pasa con la consulta? Serge metió a un compañero en la consulta poco antes de morir. ¿Ah, sí? Sí, al doctor Simón de París. Se encargará de la consulta. Tú no estabas. Sí, yo me vuelvo ya. Para ti. ¿Diga? Vero. Hola, soy Paulette. ¿Paulette? Es urgente que venga a la consulta. Hay una emergencia. Recuerda a Florence, ¿no? Estudiaron juntas. Florence está en avanzado estado de gestación y es un embarazo complicado. Me parece que el bebé no está bien y no llegamos a Montpellier. ¿Y qué pasa con el sustituto, el doctor Simón? Ojalá lo supiéramos. Ni siquiera vive en talón. No le localizo. Paulette. Paulette. Yo no soy médica. ¿Y qué? Florence necesita su ayuda. Hola, Steph. Gracias, no me fue mal. Sí, creo que regresaremos esta tarde, aunque Elias se quedaría. Sí, oye, te dejo. Te llamo desde la autopista, ¿vale? Adiós. No, 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 no. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Perdón, ¿quién es usted? ¿Cómo? Usted llamó ayer a la ambulancia. ¿Y usted reanimó ayer al cura? Bah. Disculpe que no me presentará. Doctor Hugo Simón. Veronique Gilbert, un placer. Gilbert, Sergio no me contó que tuviera una hija. Serge nunca deja de sorprender. ¿Y a qué ha venido? Doctora Gilbert, he traído unos macarons. Qué bien que haya venido. Alguien me dijo que había una emergencia y que usted no estaba. Ya, pues ese alguien minció. Ya, y ese alguien me ha engañado. ¿Así es? Pues nada. La relación entre alguien y yo aún está en pañales. ¿Le estoy oyendo, doctor Simón? Disculpe, paga. Pero... Aquí, justo aquí fue donde murió su padre. ¿Mi padre murió aquí en su consulta? Sí, sí. Una disección aórtica repentina. Hice todo lo que pude. Lo siento. ¿Y por eso ya no viene nadie? Digamos que... Espero que el escepticismo inicial hacia mí se convierta en confianza tras el luto. Pues suerte, doctor Simón. Gracias. Polet, dele recuerdos a Florence de mi parte. La consulte es suya, doctora Gilbert. Por cierto, el vestido y la chupa de cuero le sientan muy bien. Un poco inapropiado para un entierro, pero... Merci. Ay, Susma. Carrox. Qué bien que hayas venido, por fin. Bonjour. Ya sabías que estaba aquí, ¿verdad? Es un secreto a voces que salvaste al cura. Y tu coche está delante de la consulta. No empieces tú también. No seré la sustituta de Serge. Nadie se cree que no soy médica. Y no les importa. Pasan de todo. Están fatal. Ya sabes cómo son aquí. Solo creen en su verdad. Siempre ha sido así. Pues en Hamburgo no son así. Lo que hay es lo que hay. Te haré un café de los de verdad. ¿Dónde estabais ayer? ¿Y Katherine? ¿Tata? Hola, mi pequeña Vero. Por fin has vuelto. ¿Pero qué? No habéis cambiado nada. Me tomaré eso como un cumplido. No fuisteis al entierro. Ya sé que no podíais ver a Serge, pero al menos podríais haber ido al entierro. Al menos por Teres. Katherine y Teres no se hablan desde hace 11 años. ¿11 años? ¿No os habláis desde hace 11 años? ¿Desde cuándo no hablas tú con Teres? Esta mañana. Ponme un vaso de agua. Ven. Cuando Teres fue a verte a Hamburgo, cuando nació Lía, tu padre se puso imposible. Todo un narcisista, con cambios de humor y arrebatos horribles. Y cada vez iba a peor. Trataba mal a Teres. Y después pasó todo aquello de... ¿El qué? Bueno, eso ya no importa. Verás, hubo una comida. Yo ya estaba harta. Así que reuní valor, me levanté y le dije lo que pensaba sin rodeos. Fue muy desagradable. No quiero ni acordarme. ¿La maltrataba? Verbalmente, sin duda. Aquel día perdí a mi hermana. Ella no dijo nada. He intentado reconciliarlas, pero las mujeres de tu familia a veces sois más tercas que una mula. Todos sabían lo de sus aventuras y sus humillaciones, pero aquella vez fue muy lejos. ¿Cómo que fue muy lejos? A ver... ¿No, Thierry? Sí, Katherine. Es el momento. Ahora toca poner las cartas sobre la mesa. Serge ha muerto. Pongamos fin al silencio. Tengo que ir al taller. En breve tengo una gran exposición. Ven, te lo enseñaré. Él enemistó a toda la familia. El empujarte a ti a huir fue solo el comienzo. Pero no hagas caso al viejo mediador de conflictos. Nadie se habla con nadie. Hasta tú dejaste de contactar con Tomás y Sara. Porque intentaban convertirme. Una debe tomar sus propias decisiones. ¿Y cómo están ellos? Sara, volando por el mundo. ¿Y Tomás va a tener un bebé? ¿Qué? Ya les falta poco. Va a ser abuela. ¿Y tú, abuelo? Sí. ¿Y tú? ¿Qué es de ti? ¿Tienes el título de médica? Ya te lo he dicho antes. No soy médica. Recuerdo a la pequeña, Veronique. Siempre detrás de su padre con el maletín de médico. Has dicho que ibas a enseñarme el taller, ¿no? Sí. Vamos. Hay que enfrentar los miedos, no sortearlos. ¿Cómo fue muy lejos? ¿Cómo fue Serge muy lejos? Ah, Katherine. Es maravilloso. Sí. Y Thierry me convenció para exponer mi cerámica en Montpellier. Qué bien. Ah, estoy emocionada. Cada día tengo el impulso de cancelarla. Ah, igual no hay que cumplir todos los sueños. ¿Katrin? ¿Tata? Me he mareado un poco. Estoy bien. Te echaba de menos. ¿Te mareas mucho? Sí, pero no quiere ir al médico, ni siquiera a Frank. ¿Vero? ¿Vero, estás aquí? ¿Vero, necesitamos tu ayuda urgentemente? Un paciente, doctor Simón. Ah, Madame Gilbert. No puede ser que yo le traiga a los pacientes, pero es que me persiguen. Se ha torcido el pie en un partido. No veo inflamación ni no detecto nada más. Mateo, bonjour. Ya, gracias por el diagnóstico, colega. Quítate la zapatilla y calcetina. Es el hijo de Daniel Lucard. Se llama Mateo. Conozco a tu padre del colegio, entonces teníamos tu edad. ¿Tu madre se llama...? Psst, psst. Vamos a ver. Se llamaba Marion. Avísame si te lo haces. Murió hace poco. Daniel culpa a tu padre de su muerte. ¿Tenés no te ha dicho nada? Daniel cuidaba del olivar de tus padres, pero después de... Vale, lo olvidé del todo. Bueno, vamos a tener que examinarlo más a fondo. No te muevas, ¿vale? Ahora vuelvo. Espera aquí. Bien, señoras, hay que coger este aparato de aquí y montarlo. Vale, yo me voy. Polet. Vamos al rincón. Doctor Simón, Polet. Mateo se ha ido. ¿Cómo? ¿Qué? Mateo se ha ido. Mateo. 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 Polet. Doctor Simón. Pica pica, ¿sabe lo que es? Mateo no se ha torcido el pie. Se ha provocado un enrojecimiento con el pica pica. ¿Por qué hacer eso? ¿Le ha preguntado cómo se lesionó? Ni siquiera le ha preguntado su nombre. En esta consulta se trata a personas, no solo sus síntomas. Se acaba de ir mi padre y ya mete cosas nuevas y no sabe si puede quedarse. Su padre y yo firmamos un contrato de cesión de la consulta. ¿De toda la consulta? ¿Su muerte estaba planeada? Claro que no. Su padre me aseguró que podría quedarme con la consulta así en algún momento. Pero a ver, usted era el ayudante de mi padre. No, su socio. Esto es un negocio familiar. Una familia en la que el padre ni habla de su hija. Miedo, doctor Simón. A mi padre le asustaba hablar conmigo. Lo comprendo. Si me permiten, voy a intervenir. La muerte de Marion afectó muchísimo a Serge. Me tenía preocupadísima. No me digas. Sí, y ahora alguien debería ocuparse de Mateo. Debe de tener un motivo para su numerito. Ya, bueno. ¿Qué quieres decir? Cuidado con Daniel, ¿eh? ¿Y eso? No le hace mucha gracia hablar con los Gilbert. ¿Con los Gilbert o con Serge? Dudo que haya diferencia. Esto va mejorando. No tiene nada que hacer. No. A la caja. Sígame. Sígame. No. 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 Mateo, ¿quieres que te lleve? No, da igual. Venga, sube. No. ¿Puedes dejarlo? Sé que no te has trocido el pie. Una vez discutí con mis amigas y me echaron pica pica en el jersey. Tenía la espalda rojísima, me picaba y me escocía. ¿Aún te escuece? Mira, este es mi árbol. Cada vez que no sabía qué hacer, me venía a mi árbol, me sentaba debajo, me apoyaba... Ven, apóyate. Cerraba los ojos y escuchaba. Los árboles son gasolineras que repostan fuerzas. Solo hay que hablar con ellos. Y te responden. Sí, inténtalo. ¿Habías estado así de sola? ¿Qué? ¿Qué? Sí, inténtalo. ¿Tú? Sí, cuánto tiempo. Desde el colegio. Daniel, yo... Ha sido morir tu viejo y volver. ¿Los Gilbert también queréis matar a mi hijo? Daniel, te acompaño en el sentimiento. Voy a echaros encima a todos los abogados de París. La bonita y perfecta familia Gilbert vais a caer y será una gran caída. Papá, porfa. Vero no ha hecho nada. Daniel, necesitas ayuda. No me digas tú lo que necesito. Es un mal año para las aceitunas. La consulta está claro que la perderéis. Y no os va a quedar mucho más. Daniel, por favor, cuida de Mateo. Polet, alguien debe cuidar de Mateo. No está bien, los dos necesitan ayuda. Teres sabe de un montón de hierbas. ¿Teres? Tú la llamas así. Esto es tomillo. Sí. Es su verbena. Sí. Y hierbabuena. Es melisa, huélela. No sabía que te interesara esto. Bueno, me sentía muy sola. ¿En serio tenéis que regresar tan pronto a Hamburgo? Mamá, no quiero. Déjame aquí. Estoy de vacaciones. Lía, no pienso discutirlo. ¿Cuándo voy a decidir por mí misma? Me quedo aquí. Es como tú. Una cabezota. No podrías quedarte hasta mañana. Se lee el testamento en Montpellier. Si no queda otra. ¿Tú sabías que Serge le prometió la consulta al doctor Simón? Serge y yo apenas nos hablábamos. Pero en el pueblo no se hablaba de otra cosa. ¿Y Marion Lucard? A Serge le martirizaba que le culparan de la muerte de Marion. ¿Y lo fue? ¿Teres fue el culpable de la muerte de Marion? No lo sé. Poco después de la muerte de Marion, Daniel se fue y dejó esto. Serge se ocupó de lo imprescindible. Y yo apenas paso por los olivos. ¿Y quién se ocupa de todo? Ay, se me ha metido algo en el ojo. A ver, déjame verlo. Mamá. Podríamos vivir aquí. ¿Y tus amigos qué? Pueden venir de visita. La abuela nos necesita aquí. Es complicado. Qué va, es sencillo. Aquí tenemos mucho espacio. Nuestro hogar está en Hamburgo. Allí está mi trabajo y nuestra vida. Tu padre, mis amigos, los seguros, tu cuarto... Tú no tienes amigos. No haces más que trabajar. Y todo eso es lo de menos. Empezaremos aquí de cero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Música Vamos Mierda Joder, joder, joder O que é possível? Música Trae Lo haremos entre los dos Música ¿Te ayudo con algo más? Del resto me ocupo yo Mi coche me ha dejado tirada en el olivar ¿Podríais prestarme una bici o algo? ¿Puedo ayudar? Gracias Te la traigo mañana temprano Si ocurre algo llámame, ¿vale? Música Busca algo Busca algo ¿Cómo ha entrado en la consulta? Con mis llaves Muy gracioso ¿Cómo se incorporó a la consulta? Por un concurso de la tele ¿A qué viene esa pregunta? Mi padre ya no puede decírmelo Parece que usted y su padre tenían una relación muy estrecha ¿Intentó reanimar a mi padre con la misma rapidez que al cura? Cuando me lo encontré ya estaba muerto Entonces murió solo, no debió degustarle Dígame qué quiere ¿Qué va a hacer con esto? Renovarlo Renovarlo y modernizarlo Un apoyo médico para los pueblos de alrededor Con consultas virtuales ¿Pero esto es una consulta rural? Con esta conexión no podrá ni mandar fotos a París Doctor Simón Mi familia lleva en esta consulta más de 100 años Aquí está mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre Ahora el 49% de la consulta es mío Pagué mucho por ella ¿Cómo? Las cosas cambian No va en serio ¿Y pretende continuar su legado con estos trastos modernos? Medidoc, ¿le suena? Tratar a los pacientes por la pantalla ¡Hala! Genial Seguro que Abba de 82 años se alegra Si quiere conseguir algo en talón Debe hablar con la gente Para empezar, vaya al bistro ¿Qué es lo que buscaba doctora Gilbert? El historial de Marion Lucard La madre de Mateo ¿Y la confidencialidad entre médico y paciente? Daniel Lucard culpa a mi padre De la muerte de su esposa Marion ¿Eh? Necesito saber la verdad Daniel Lucard no es paciente mío Mateo es mi paciente Ah, el supermédico de París Doctor Simón, mírelo con perspectiva Mateo ha fingido una lesión en el pie ¿Casualidad? Pásese por la casa de Mateo Así funciona aquí y no con tecnología Y si por favor tuviera la amabilidad De mirar en el historial De que murió realmente Marion Lucard Mi madre y yo le estaríamos agradecidas El historial no está aquí Oh, bueno Oiga Polet Polet Bien, esto ha sido muy esclarecedor Venga, por favor Venga Cuando acabe la llamada Haga clic aquí En el dibujo del teléfono rojo ¿Sí? Sí Pruebe usted, vamos ¿En este? Aquí, en el teléfono rojo Con el ratón La llamada Buenas noches. 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 Perdóname, pero el coche me dejó tirada. Quise preguntarte, pero estabas como una cuba. Y creo que aún lo estás. Escúchame. Tú te ocupas de Mateo. Y nosotras de la verdad. Los Gilbert te lo debemos. Y estaría genial que retomaras tu trabajo pronto, o si no tendremos que despedirte. Que tengas un buen día. La camioneta está atrás. ¿Cuándo es la lectura del testamento? En dos horas. Lía, mientras ve haciendo el equipaje. Venga ya. Molo idea. No pasa nada. Lía se queda sola mucho en Hamburgo. No me extraña que madure tan rápido. Su padre va de vez en cuando. ¿Aún os lleváis bien, Flo y tú? Seguimos siendo buenos amigos. No me lo puedo imaginar. ¿Lo de separarse de buenas? Está Lía, eso nos une. ¿A qué viene este interrogatorio? ¿Te gustaba ser la esposa de Serge? Serge y yo también nos separamos de buenas. Pero... Él te quería. Cuando alguien viene a mí y me hace preguntas, me empiezan a sudar las manos, me falla la voz y me quedo sin palabras y eso se lo debo a mi padre. Eso no es querer. No, ¿qué le pasa? No, yo no te quiero. 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 ¡Gracias! ¿Cómo se puede ser así? ¿Qué le hice yo? ¿Por qué me odiaba así? Te digo que no te odiaba. A la mierda con la herencia. Me encantaría saberlo. Primero vamos a respirar profundamente, ¿de acuerdo? La consulta, el adosado... ¿Qué va a pasar ahora? No entiendo nada. Es de locos, de verdad. Vamos a cruzar por ahí. De verdad que no sé cómo voy a hacerlo. ¡Claro que puedes! Pues dímelo. No hay por dónde cogerlo. ¿Qué quieres que te diga yo? ¿Y si te presentas al examen? No me contestas. No quiero la consulta. Vivo y trabajo en Hamburgo. No me contestas. ¡Poder! ¡Es un imbécil! Yo, Sir Gilbert, declaro que mi hija Vero solo podrá heredar la consulta de talón, propiedad de la familia, cuando apruebe medicina. Yo no soy todo eso que veis en mí. Jamás aprobaré ese dichoso examen. Ya lo he intentado y cada vez le tengo más miedo. Me dejó destrozada, Therese. Me fui de casa por él. Por su culpa. Él hizo que nosotras nos distanciáramos. Tú ni te hablas con tu hermana. Que no te hables con Catherine también fue cosa de él. No fue solo culpa suya. ¿Cómo que no? ¿Por qué estaba siempre tan cabreado? Hasta mis seis años todo iba bien y luego un infierno. ¿Qué hice yo? Pero tú no hiciste nada en absoluto. Pero no fue solo culpa suya. ¿Qué quieres decir? Ahora tenemos problemas más graves. Como ocuparnos de nuestras deudas. ¿Nuestras? Son de la familia. Frank, es la ruina. No hay herencia. ¿Y eso? Serge nos ha dejado unas deudas enormes. Se pulió todo el dinero. Los Gilbert somos propiedad del banco. ¿Cómo? ¿Y qué hizo con todo el dinero? Aún no lo sé. Dinero y apariencia, lo más importante en la vida de mi hermano. Sí. ¿Quién sabe? Por eso se casaría contigo. Perdona. Mateo. ¿Mateo? ¿Mateo? No puede ser. Él jamás llamaría. Algo pasa. Doctor Simón, nos vemos en casa de Daniel Lucar. Ha pasado algo. Ya. ¡Mateo! 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 Mateo. Voy a llevarte con mi madre y ella te llevará a nuestra casa, ¿vale? Tranquilo. Todo saldrá bien. Mamá, ¿lo llevas a casa? Claro. Deprisa. Doctora Gilbert. Parece un intento de suicidio. Alcohol, pastillas o ambas cosas. Pulso muy débil. Cavidad bucal despejada, faringe inflamada. No oigo nada. Se va a asfixiar. ¿Y ahora? Cricotirotomía. La hará usted. Yo le cogeré la vía. Yo le cojo la vía. Hágalo a usted. ¿A qué esperas? Se asfixia. Podemos evitar que se desangre, pero no que se asfixie. Usted es el médico. Y usted es médica. Yo no soy médica. ¿Cómo? Venga, desinfecte ya. Él no puede y yo no debo. Yo estoy segura de que no soy médica. Pero usted... Es una larga historia. ¿Tengo tiempo? ¿No tenía prisa por volver a Hamburgo? ¿Por qué no puede operar? ¿Por qué no es médica? Eh, no puede irse así. ¡Doctor Simón! ¡Hola! ¡Hola! No, todo no es escrito. No hay gran libro ¿Dónde está inscrito? Lo que nos resta a vivir El estilo nos apartiene Las fotos, las raturas O si les pasas bien Es nuestra escritura ¡Ven, Percy! ¡Toma, agüita! ¡Venga, ven! Toma, coge la moneda ¡Búzate, Percy! ¡Está fresquita! Gracias por lo de Daniel, Jan y los demás. ¿Cómo está mi padre? Estate tranquilo, se pondrá bien. Vamos a hacer un lavado de estómago A saber la cantidad de tóxicos que habrá en su organismo No sabía que Fran te hubiera apuntado para el examen ¡Amén! ¡Lía! ¡Mateo! Pero se ha falsificado mi firma ¿Cómo? Ha enviado mi documentación de Hamburgo a Montpellier Está mal de la cabeza Por cierto, vuestro doctor Simón tiene un problema ¿Mhm? Le tiene pánico al bisturí Voy a ver a Thierry y Catherine para despedirme ¿Te vienes? Lo imaginaba Pues ayuda a Lía con el equipaje ¡Hola! ¿Cómo se encuentra? Catherine, secreto profesional ¿Qué tal tú? Muy bien ¿Y tú? ¿No has tenido más mareos? Vero Y es la menopausia A unas les entran sofocos Otras se dan atracones O se deprimen Y a mí me dan mareos ¿En qué estás pensando? Desembucha Frank me ha apuntado al examen de medicina ¡Están locos! A veces los demás saben lo que nos conviene Vamos, salvadora mía Aquí no se puede guardar nada en secreto ¿Doctor Simón? ¿Qué hacía aquí? Creía que se iba a casa ¿Se ha ido de la lengua? Me estoy comiendo ¿Me pones un rosado? Claro Me dijo que yo fuera a las personas Aquí estoy Voila Merci Dígame, ¿de verdad estudió medicina? Adelante Hasta ahora ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Bien! ¡Qué suerte! ¡No, no! ¡Maravilloso tenerse conmigo! El doctor Simón y yo lo hicimos juntos Una ronda de rosado Invita al doctor Simón ¡Drindemos por Daniel! ¡Porque se recupere muy pronto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Doctor Simón! Aquí se ve bebida Muchas gracias, doctora Gilbert. Shanti. Bonjour. Bonjour, Isabel. Thierry, ¿me pones otro vino? Bonjour. Bonjour. ¿Nos conocemos? Aún no. Isabel. Vero. No tienes ni idea, ¿no? ¿Idea de qué? ¿De qué tendría que tener idea? Suéltalo. Vero, ella es Isabel, tu hermana. Hermanastra. ¿Qué? ¿Tú eres la aventura de mi padre? No, el resultado de esa aventura. Dios, mi padre sigue fastidiándome incluso después de muerto. ¿Qué años tienes? Veinticinco. Yo aún estaba aquí. ¿Y vosotros lo sabíais todo? Te diré que eres lo más agradable y bonito que ha hecho Serge. ¡Atención todos! Thierry invita a una ronda. ¡Tengo una hermana! 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 Adiós, Thierry Se ha hecho muy tarde Sí, ha sido muy divertido Y el vino era estupendo Menudas horas Me alegra verte conocido ¿Y a mí? ¿Volveremos a vernos? Por supuesto Salud Salud, Thierry Salud, Isabel Me alegro de que al menos ella esté con Therese Pero nosotros también deberíamos estar allí Pienso en todo lo que ha pasado y me dan ganas de llorar Tengo la sensación de que esa no es toda la verdad Buenos días, Thierry Buenos días, ¿sabes? Salud, Isabel Tú te la llevaste Y tú has vuelto a encontrarla ¿Qué hora es? Sobre las 11 Me voy a Hamburgo Con lo que bebiste, olvídalo Gracias Te lo dejo aquí Voy a hacerte un buen café cargado Con que aquí preparas tus brebajes Bueno, bonjour Bonjour Frank ha llevado a Lía y a Mateo a la playa No sabíamos cuándo volvías Frank viene mucho, ¿no? No pasa nada He conocido a Isabel ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el principio ¿Desde el principio? ¿Y no me dijiste nada? ¿Y no dejaste a Serge? ¿Por qué? El amor es complicado Uno no se quita de en medio, sin más, solo porque salga mal ¿Amor que salga mal? Él te humillaba Te reprimía ¿También te pegaba? No Jamás me tocó Nos maltrataba sutilmente La falta de amor es una forma de violencia Era inútil, no podía dejarle Así es ¿No recuerdas cuando se le iba la mano de mala manera? No Pues yo sí me acuerdo Y yo... Y yo... ¡No! 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 ¿Vero? Isabel Pues sí que nos hemos vuelto a ver pronto ¿Qué tal la cabeza? Ahí voy ¿Y tú? Pasa Como te vas a ir pronto He pensado que era mejor venir Me ha llegado una carta Del juzgado En ella pone que tengo derecho a la legítima En el testamento no apareces Isabel, no tenemos nada ¿Nada? Tienes la cara de venir Largo de mi casa Madame Gilbert Yo no tengo la culpa de haber nacido Me corresponde la legítima No hay nada que repartir Tu padre se pulió todo el dinero Pero no escatimó en nada para ti y tu madre Durante décadas Estaba sin Blanca Y viene la bastarda pidiendo dinero ¿Para eso fuiste donde te arrí? ¿Para hacerme la pelota? No Quería conocerte ¿Y? ¿Satisfecha? Sí, yo soy la bastarda aquí ¿Pero se interesó por mí alguna vez? ¿Se hace una idea de lo que es Crecer como hija ilegítima de Serge? No hay nada que repartir, Isabel Ah, claro Te envía tu madre No le llega el dinero de Serge Le pasaba dinero cada mes Fue lo primero que paré Ya El bastardo era más bien Serge Puede que le echara un cable a mi madre Pero ella no sabe que estoy aquí No es asunto suyo Se trata de mí No renunciaré a mi herencia Y si no podéis pagármela Pues tendréis que vender algo Os sobra patrimonio Agua La casa La consulta El olivar Todo ha sido siempre propiedad de mi familia No fui capaz de separarme de Serge Y ahora no podría compartir nuestro patrimonio Solo con imaginar que Que su amante pudiera vivir aquí con su hija Me pone mal ¿Crees que Serge fue el culpable de la muerte de Marion? No dejo de pensarlo No dejo de pensarlo Serg, Serg, se lo diré a Vero. Nuestro acuerdo ya no vale. Ese fue nuestro mayor error. No, no, no. ¿Dónde está Teres? Aún no la he visto hoy. Esto es una tradición francesa que tengo para desayunar. ¡Teres! Arriba no está. Ya te lo he dicho. Lía hace el equipaje. No quiero irme a casa. ¿Por qué no? Vamos a buscarla con ella. ¿Sabes si tiene algún escondite por aquí? Su cocina que yo sepa. Vale, pues hay que buscarla. Vosotros id para allá y yo miraré por ahí, ¿vale? Vale. ¡Teres! 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 ¿Teres? ¿Teres? ¡Teres! 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 Ni idea, no es propio de ella. Sí, el coche está, la estamos buscando. ¡Tere! Te tendré al tanto. ¡Tere! Sí. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Dónde andabas? Tenemos que hablar. ¡Berty! Voy a ver a Daniel. ¡Berty! ¿Usted? ¿Usted? Me dijo que tenía que atender a la gente. Muy gracioso. Es mi paciente. Al que yo opere, o se apunta a una terapia de traumas para cirujanos, o será mi ayudante. Deberíamos trabajar siempre juntos. Prefiero un año de terapia. ¿Quiere la consulta? Sin título no hay consulta. Creo que Serge lo dejó por escrito en el testamento. ¿No? La cosa va bien. He leído el historial de Marion. Sufrí una septicemia, una infección en la sangre. Es difícil de detectar. Mucha gente muere de septicemia. No es consuelo, lo sé. Pero demuestra lo difícil que es detectarla. No puedo decir muchas cosas buenas sobre mi padre. Pero sobre esto, desde el punto de vista médico, él no tuvo culpa alguna. Yo vuelvo a Hamburgo, pero Teres te necesita. Si no, lo perderá todo. Ahora sí que puedes denunciarme. Por extralimitación de competencias. Yo aceituna, tú consulta. No. Mateo, pasa. El sábado jugué mi partido de fútbol. Ganamos. Quedamos 3 a 0. Yo marqué dos goles. Hola, padre. ¿Cómo se encuentra? Vero. ¿Y qué, Vero? ¿Has reconquistado tu lugar de origen? Ha cambiado mucho. Y más que cambiará cuando haya remodelado la consulta. Si algo he aprendido en la vida es que a veces hay que saltar al vacío. El deporte nunca ha sido lo mío. Veo que está mejor. Me alegro. Au revoir. Au revoir. Bueno, ya me voy. Le veo en dos semanas. Gracias por la visita. Un placer. Un placer. ¿Tú? ¿Yo? ¿Cuál era el tema? Tratamiento de una diverticulitis del sigma. Antibióticos y según el estadio una resección. Lo dicho. Vélez médica. ¿Has visto a Daniel? Saldrá adelante. Por fuera se curará rápido. El resto requerirá tiempo. Desde luego. Y alguien que le haga un buen seguimiento. ¿Qué quieres, Frank? Quiero que te quedes. ¿Por qué es tan importante? Porque quiero que tú, Lía, Therese, que la familia se mantenga unida. ¿No es algo tarde para pensar en formar una familia? ¿O muy pronto, tras la muerte de tu hermano? ¿Quién lo dice? Te apunté al examen porque considero que podrías ser una médica realmente buena. Muchas gracias. Va a ser pan comido. La teoría la dominas. Pero los nervios me traicionan. Gracias a tu hermanito. Mi hermano ha muerto. Pero lo que provocó aún vive. Puedes cambiarlo. Quiero quedarme aquí. El mar es más caliente que el mar del norte. Sí. Sí, desde luego. Y además, Mateo y Pesti me necesitan un montón. ¿Podéis venir de vacaciones? Tú también quieres que nos quedemos. Eso es cierto. Mamá podría hacerse cargo de la consulta y así volveríamos a tener dinero. Necesitamos un plan. Necesitamos un plan, sí. Tenemos que ayudarla a superar ese miedo. Si se dejara ayudar... Ya lo tengo. ¿Cómo superar el miedo a un examen? 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 ¿Tú puedes golpear el miedo a un examen? ¿Cómo superar el miedo a un examen? Hola, mamá. ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Hola. Anda, siéntate. Mamá, cierra los ojos. No vale abrirlos para nada Y ahora piensa en el color azul, ¿qué es lo que sientes? Cielo, agua, delfín No son sentimientos Vale, me siento amplia, ligera ¿Tienes miedo al examen? ¿Estás segura de que le tienes miedo al examen? Y ahora imagínate que ya no tienes ningún miedo ¿De dónde sale esta niña? Nos quedamos ¡Sí! ¡Nos quedamos en Francia! ¡Nos quedamos en Francia! Lo intentaré Eso es, muy bien ¡Nos quedamos en Francia! ¡Nos quedamos en Francia! Gracias por ver el video.